¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno vernos un domingo más en nuestra clase de la iglesia infantil! Pues bueno, si tú eres la primera vez que nos ves, pues se te bienvenido y bueno, si ya eres seguidor de nosotros, pues nuevamente bienvenido este domingo a la escuela de la iglesia infantil, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase día a día de hoy perteneciendo a ese equipo que es el mejor equipo que es el de Dios. Vamos a orar para empezar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque cada de estos pequeños que se conectan de domingo a domingo, tú los bendices grandemente, Señor. Te pedimos que tú les des sabiduría y entendimiento para entender tu palabra. Gracias por todo, Señor, y gracias porque tú nos ayudas también a servir y ayudas a nuestros hermanos que también nos ayudan domingo tras domingo. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar. Hola, niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para alabar a nuestro Dios. ¡Cantemos! Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Como dicen 1 Pedro 1, 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. 1 Pedro 1, 8 y 9 Alabemos a Dios hermanos. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. No olvides que Jesús es tu amigo fiel y te acompañará a donde tú lo invites. Porque Él quiere que vivas una verdadera amistad con Él. ¡Cantemos! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, si no quiero amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que me ama, que me ama, si no quiero amor. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que me ama, tenemos un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, 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 si con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Y corran todos por su Biblia para que podamos cantar juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. La que me ama, 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 la que me ama. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Y sé muy bien que Dios me va a transformar. Pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. La que me guía, me anima y enseña hoy. Vamos a ver el versículo a memorizar. Mientras van por su Biblia, vamos a estar recordando que en domingos pasados hemos estado hablando de formar parte de un equipo. ¿Y el equipo de quién es, chicos? El equipo de Jesús. Muy bien, ahora que ya tenemos todos nuestra Biblia, vamos a buscar Salmos que se encuentra en el Antiguo Testamento, casi en la parte del medio. Posteriormente, vamos a buscar el capítulo 32, que es el número más grande, y el versículo que es 8, que es el número más chico. Ya que todos hayamos encontrado nuestro versículo a memorizar, vamos a repetirlo. Muy bien, chicos, pues vamos a realizar la siguiente dinámica para aprender nuestro texto. Tengo tres pelotas, de las cuales las voy a aventar tres veces. Cuando concluyan, repetimos nuestro texto. Empezamos con nuestra primera pelota, que aquí la tenemos. Ok, muy bien, chicos, vamos a repetir nuestro texto. Y dice así. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, 8. Muy bien, chicos, vamos con la segunda pelota, que aquí la encontramos. Ok, ya casi se me iba. Dice así el versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, 8. Muy bien, vamos con la última pelota. Vamos a repetir nuestro texto. Muy bien, pequeños, recuerden que este versículo lo encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Pues con esto concluimos nuestro texto a memorizar. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo le han pasado? Yo me imagino que muy bien y yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y pues el día de hoy vamos a continuar con estas lecciones que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas y que tiene que ver con un equipo. De hecho, ya hemos aprendido varias cosas acerca de pertenecer a un equipo. Hemos aprendido lo que es pertenecer, lo que es ser un jugador. Y bueno, pues yo sigo con mi playera puesta porque creo que, aunque no es del equipo del que hemos hablado, pero nos hace denotar que pertenecemos a un equipo. Y bueno, pues la semana pasada aprendimos sobre cómo es el jugador del equipo. Qué características debe tener, qué es lo que debe de hacer. Y una parte muy importante del equipo, pues es el entrenador. Y también el equipo del que hablamos, la iglesia a la que pertenecemos, pues tiene un entrenador. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él el que nos guíe y el que nos hable. Señor, gracias, te damos por este día y gracias, te damos por lo que tú tienes preparado para nosotros. Yo te pido por cada uno de los niños que están escuchando esta lección, que tú hables a su corazón, que abra su entendimiento y que todo lo que aprendamos el día de hoy lo podamos guardar y poner en práctica. Gracias, te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como les decía, una parte muy importante dentro de un equipo, pues es el entrenador. El entrenador, pues es el que marca por dónde va el rumbo del equipo, es el que nos dice las jugadas, es el que prepara todo, es el que nos dice cuál es la tarea de cada uno de nosotros dentro del equipo, cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues nos ayuda a mejorar, si tenemos algunas áreas en las que no somos muy buenos, pues nos ayuda a mejorarlas, nos ayuda a desarrollarlas. Y aquellas en las que somos muy buenos, pues nos ayuda a enfocarlas en el objetivo final. Digamos, en un equipo de fútbol, un delantero que es muy bueno, pues a lo mejor asistiendo, pues le va a ayudar a que sea lo mejor posible asistiendo o metiendo goles o así. Y el entrenador, pues juega todas estas funciones y es por eso que el entrenador debe de conocer muy bien a cada uno de sus jugadores. De hecho, pasa gran parte de su tiempo estudiando a cada jugador, viendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las áreas en las que puede mejorar. Y trata de trabajar en esto precisamente para hacerlo un mejor jugador dentro del campo de juego. Y esa es una parte muy, muy importante. Y el entrenador de nuestro equipo, pues no es más otro que Dios. Y él, a diferencia de los entrenadores de los equipos de fútbol, de básquetbol o del deporte o la actividad que ustedes quieran, a diferencia de ellos, Dios no necesita pasar tiempo conociéndonos, porque saben que Dios ya nos conoce. Y es una característica que el día de hoy, una cualidad más que característica, es una cualidad que Dios tiene, que el día de hoy vamos a aprender. Y yo no sé si ustedes han hablado acerca de la omnisciencia de Dios, que tiene que ver que todo lo sabe. Eso quiere decir la palabra omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce. Para Dios no hay nada escondido. Todo lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué lo creó? Simplemente. Y para conocer esta cualidad de Dios, esta característica, esta parte de su personalidad, vamos a basarnos en el Salmo 139, versículos 1 al 6, que nos habla precisamente de esta cualidad de Dios. Como Él es el entrenador del equipo, que es la iglesia, y nosotros somos parte de ese equipo, pues Él nos conoce perfectamente. Y antes de entrar de lleno a las preguntas, vamos a leer lo que dice el versículo, el pasaje, y pueden traer ahí su Biblia, si la tienes en una tablet, si la tienes en una página de internet, está bien. Y dice, en el que hay mucha información acerca de esta cualidad de Dios, que es importante para cada uno de nosotros. Y dice, vamos a una serie de preguntas para ir aprendiendo sobre esta cualidad de Dios. La primera de ellas dice, ¿por qué es ese que Dios tiene el conocimiento perfecto? Y en el versículo 1 del pasaje que acabamos de leer, pues podemos entender que Dios conoce todas las cosas. Vamos a ir viendo por qué conoce tan detalladamente cada una de las cosas. Simplemente empecemos porque Él nos creó. Él creó todas las cosas y Él conoce perfectamente cómo funcionamos. Es como aquel inventor que creó la televisión a la computadora, conoce cada uno de los chips, cada uno de los circuitos, cada uno de los botones, porque Él los puso ahí. Entonces saben cómo funciona. Y así es con Dios. Él nos creó y por eso nos conoce perfectamente. Y vamos a verlo detalladamente, cómo nos conoce tan puntualmente Dios. Y la primer pregunta, el primer concepto que vamos a leer o aprender el día de hoy es que Dios lee tus pensamientos. No tengas miedo, no te preocupes, porque a lo mejor de pronto podríamos entrar así como en un pánico de, ¿Dios? ¿De verdad puedes leer mis pensamientos? Bueno, la realidad es que sí. Dios es el único que puede conocer los pensamientos de cada ser humano sin excepción. Conoce los pensamientos de cada uno. Lo que estoy pensando ahora, lo que estás pensando ahora, lo que pensaste ayer, incluso lo que vas a pensar en el futuro. Ahora, esto no debe de hacernos entrar en una como paranoia de decir, ¡Ah, no! Es que Dios conoce mis pensamientos y estar preocupados todo el tiempo por lo que estamos pensando. En realidad no estamos aprendiendo eso para ese propósito. La realidad es solamente que sepamos que Dios conoce mis pensamientos. Ese es el único propósito, que lo sepamos. Al final del día nosotros pues constantemente estamos pensando, aun cuando estamos en silencio, estamos pensando en algo a lo mejor en lo que voy a hacer mañana, en los planes que tengo, o pensamos en lo que ya pasó, o pensamos a lo mejor en un examen, en un pendiente, o en algún paseo que tuve. Pero el chiste es que estamos pensando constantemente y Dios conoce nuestros pensamientos. Eso lo podemos confirmar en el versículo número 2. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos, dice el final del versículo 2. Entonces, Dios nos conoce tan a detalle que incluso nuestros pensamientos los conoce. Ahora, vamos a conocer una segunda característica de esta cualidad de Dios, que Dios conoce cada paso que das. ¿Por qué debo cuidar lo que hago según el versículo 3? Dice el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Dice, porque Dios conoce qué se hace diariamente, sabe dónde andas y dónde duermes. Dios sabe dónde estamos, Dios sabe a dónde fuimos, a dónde iremos, dónde estamos en este momento. Conoce cada uno de nuestros pasos. Aun nosotros, a lo mejor, sin tener un plan de dónde iremos, pues Dios ya sabe, Dios conoce todo, todo lo que hacemos. A esto se refiere esta cualidad, esta característica de esta cualidad de Dios, de la omnisciencia. Conoce cada uno de nuestros movimientos. Conoce hacia dónde nos dirigimos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, Dios conoce mis pensamientos, pero también conoce mis acciones. Conoce lo que estoy haciendo, aun cuando estoy solo en mi habitación, o en la sala, o en mi casa, o en algún lugar. Aun en ese lugar donde, al parecer, no hay nadie, Dios conoce las acciones que yo estoy haciendo en ese momento. Todo esto no es oculto para Dios. E insisto, no es para entrar en una paranoia, en un miedo, sino simplemente para que sepamos que Dios conoce todo lo que hacemos. Aunque pensemos que nadie nos ve, aun aquellas cosas que creemos que estamos haciendo escondidas, Dios lo sabe. Dios lo ve, porque como dice el versículo 3, conoce todo mi andar y mi reposo, y todos mis caminos le son conocidos. La tercera característica de esta cualidad de Dios, de su omnisciencia, es que Dios conoce qué vamos a decir. Dice el versículo 4, Dios es el único que sabe lo que vamos a decir antes de pronunciar las palabras. ¿Por qué? Porque conoce el futuro, entonces sabe lo que yo voy a decir, sabe cómo voy a responder. Si alguien me pregunta algo, si alguien me ordena algo, Dios sabe cómo voy a responder, porque Él lo sabe todo. Sabe mis palabras antes de decirlas, porque además, primero las pienso, o bueno, se supone que así debería de ser, ¿no? Pensar antes de hablar. Sin embargo, Dios, aun lo que no he pensado y lo estoy diciendo, Dios ya lo sabe, sabe qué voy a decir. Dios sabe cómo va a ir esta lección que estoy dando en este momento, sabe las palabras que voy a usar. Entonces, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis acciones, y Dios conoce lo que voy a decir. ¿Sabe lo que voy a decir en un año, en dos años, en tres, en diez, el tiempo que está aquí en la tierra antes de estar en su presencia? Dios lo sabe. Conoce todo lo que yo voy a decir, y sabía todo lo que he dicho, aun aquellas cosas de las que a lo mejor ahora estoy arrepentido de haber dicho, Dios sabía que las iba a decir. Dios sabe las mentiras que voy a decir. Dios sabe si me voy a revelar, si voy a decir algo en contra de mis padres, y si voy a decir algo en contra de mis maestros, Dios lo sabe. Así que, seamos conscientes, insisto, esto solamente es para que sepamos que Dios ya lo conoce. Dios sabe lo que voy a decir, cómo voy a reaccionar. Pero, insisto, no es para que entremos en paranoia, sino simplemente para que sepamos que Dios lo sabe. La siguiente característica de esta cualidad de Dios, es que Dios está acompañándonos para protegernos. A lo mejor las tres anteriores nos hicieron entrar un poco en una preocupación, en un miedo de decir, híjole, es que Dios sabe mis pensamientos, sabe lo que voy a decir, sabe lo que voy a decir. Pero esta cuarta característica de esta cualidad de Dios, es que está para protegernos. Todo esto que Dios sabe de nosotros, lo hace precisamente para protegernos. ¿Cuándo podrías estar solo? Según el versículo 5, dice, Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Nadie puede estar absolutamente solo, pues solo la grandeza de Dios nos rodea en todo momento. Dios está al pendiente de nosotros, al cuidado de nosotros, de esos pensamientos, de esas acciones, de esas palabras que expresamos. Dios nos cuida, porque Él sabe que hay algunos pensamientos, que hay algunas acciones, que hay algunas cosas que decimos, que pueden tener consecuencias para nosotros, que a lo mejor nos pueden dañar, nos pueden lastimar, pero Dios está con nosotros. De hecho, esa es la idea, que Dios conozca todo esto, que conozca mis pensamientos, que conozca mis acciones, que conozca mis palabras antes de pronunciarlas, es precisamente para protegerme, para cuidarme. Si yo estoy en este equipo, si formo parte de este equipo, del que hemos venido hablando en las semanas anteriores, y estamos dispuestos a dejarnos guiar por el entrenador, que es Dios, pues Dios, por eso, conoce todo esto de nosotros de antemano, sin que se los digamos, para protegernos, para guiarnos, para llevarnos por el camino correcto, y que no salgamos lastimados, que no salgamos dañados, simplemente es precisamente para llevarnos por el camino correcto, y que podamos jugar el mejor papel posible dentro de este equipo. Entonces, por eso les decía que no tenemos que tener miedo, paranoia, o cosas así, simplemente que Dios lo usa, todo esto que conoce de nosotros, para protegernos, y para guardarnos de cualquier riesgo, para nosotros. La siguiente característica de esta cualidad, de la unicencia de Dios, Dios dice que nadie puede comprender el pensamiento de Dios. ¿Qué puedes decir acerca del pensamiento de Dios? Según el versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios nunca necesitó aprender nada, porque todo lo hizo. Dios creó todo, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, cuando estudiamos la creación, Dios creó el universo, las estrellas, el sol, la luna, los animales, todo lo creó. Entonces, él no necesita aprender nada, porque lo conoce perfectamente, no necesita un maestro, no necesita un tutor, porque él es el maestro de maestros. Sin embargo, algo muy importante aquí, es que, todo ese conocimiento, que nosotros tenemos de Dios, lo único que nosotros podemos conocer de Dios, es lo que nos ha revelado, aquí, en su palabra, en su Biblia, porque Dios nos ha rebaleado muchas cosas sobre él, aquí en su palabra, pero hay algunas cosas que no podemos entender, que no podemos comprender del todo, porque es un pensamiento, cuando dice ahí que es un, que es alto, no se refiere a la altura de Dios, o al tamaño de Dios, sino se refiere precisamente, que es un pensamiento, el pensamiento de Dios es muy elevado, está fuera de nuestro alcance totalmente, sin embargo, como dice el versículo anterior, podemos descansar, que todo ese conocimiento de Dios, que tiene sobre todas las cosas, sobre todo lo que sucede, pues es para bien de nosotros, para cuidado de nosotros, para nuestro beneficio, entonces podemos descansar, y estar tranquilos, en eso, y como decía en un principio, el entrenador, pasa mucho tiempo, conociendo a sus jugadores, precisamente para sacar, el mejor provecho de cada uno de ellos, y para ayudarlos a mejorar, y en ese sentido, también Dios nos conoce, para ser las mejores personas, para que podamos, sacar lo mejor de nosotros, y podamos ayudar al equipo, podamos ayudar a otros, y seamos felices, Dios lo que quiere, de cada uno de nosotros, es que seamos felices, que disfrutemos, y por eso es que conoce, cada uno de estas situaciones, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras, para cuidarnos, y que no descuidemos, el objetivo, por el cual quiere, que estemos aquí, que es alabarle, que es darle la gloria, pero sobre todo, que seamos felices, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él es en nuestras vidas, por lo que somos parte, de este equipo, entonces, Dios tiene ese conocimiento elevado, podemos encontrar parte, de su conocimiento, en la palabra de Dios, pero hay cosas, que no vamos a comprender, ni vamos a saber, por qué las hace, por ejemplo, cuando sucede algo, que parece doloroso, una situación complicada, una situación dolorosa, a veces no entendemos, por qué Dios, permite que sucedan esas cosas, pero, de algo estoy seguro, que Dios siempre tiene un propósito, para las cosas, que suceden, de la forma en que sucedan, así que podemos estar confiados, y tranquilos, no tratemos, no tratemos de entender, por qué Dios, hace las cosas, de una o de otra forma, así las hace Dios, simplemente confiemos, en que Dios tiene un propósito, y que algo bueno, ha de venir, para los que formamos, parte de su equipo, de eso, puedes estar totalmente seguro, bueno, ahora que hemos conocido, sobre las características, de esta cualidad de Dios, vamos a revisar, tres preguntas, que nos van a ayudar, a repasar, o a reflexionar, un poco sobre esta cualidad de Dios, y la primera de ellas, es, qué significado, tiene que Dios sea omnisciente, bueno, pues, piensa un poquito, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estado repasando, y, contesta esa pregunta, y a lo mejor, coméntala con los que están ahí, pero, el saber que Dios, sea omnisciente, pues, nos hace, tener la claridad, de que Dios conoce, mis pensamientos, mis acciones, y lo que voy a decir, y eso nos ayuda, no a, a tener miedo, a que Dios conozca, como decimos en su momento, me va a ayudar, precisamente, a ser consciente, que Dios, sabe todo esto, para cuidarme, para protegerme, de aquello, que me puede lastimar, o que me puede, hacer daño, eh, tenemos que ser cuidados, con lo que pensamos, porque Dios lo conoce, y eso, eh, de que debemos de ser cuidados, o con lo que pensamos, porque todo lo que hacemos, nació de un pensamiento, cuando decimos una mentira, cuando, eh, decimos una mala palabra, cuando tenemos, una actitud, que no es correcta, hacia otros, pues, primero lo pensamos, tuvimos esa idea, ese pensamiento, y después llevamos a cabo, eso que estábamos pensando, y, y a veces, todo eso, nos, nos lleva, a lastimarnos, hacernos daño, a nosotros mismos, y muchas veces, lastimamos a otros, por eso, es que debemos tener cuidado, con lo que pensamos, porque, eh, puede ser algo, que nos pueda lastimar, que nos pueda dañar, puede ser algo, que nos lleva a hacer algo, de lo cual después, nos podemos arrepentir, entonces, el saber que Dios es omnisciente, nos ayuda, a ser conscientes, de lo que estamos pensando, y que nos puede llevar, a algo, pues, que nos puede dañar, o lastimar, la segunda pregunta, es, porque es importante cuidar, lo que uno piensa, porque de la forma, en que uno piensa, es la forma, en que uno va a actuar, les decía hace un momento, toda acción, nace de un pensamiento, todo lo que yo hago, bueno o malo, pues, primero lo pensé, primero lo analicé, primero lo, lo medité, si yo hago algo bueno, por ejemplo, si digo, voy a ayudar a mi casa, a lavar los trastes, primero lo pensé, y después fui a laver los trastes, entonces, debo de cuidar, precisamente, mi pensamiento, porque eso me va a llevar, a una acción, buena o mala, que va a tener, una consecuencia, buena o mala, hacia mí, y hacia otros, posiblemente, y por eso, es que debo de tener cuidado, para no lastimarme, para no hacerme daño, para no lastimar a otros, simplemente, porque todo eso, pues siempre, cuando hacemos algo malo, y hay un daño hacia alguien, yo te aseguro, que te sientes mal, yo cuando he hecho, cosas, que, que lastimaron a alguien, después me siento mal, y dije, por qué pensé eso, por qué lo hice, y estoy arrepentido, y pido perdón, y Dios me va a perdonar, lo hemos aprendido, Dios me va a perdonar, cuando yo pido perdón, Dios me perdona, pero esa consecuencia, a veces, aunque ya he pedido perdón a Dios, aunque ya he pedido perdón, a lo mejor a la persona, a veces, pues sigo con eso, y, 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 y pienso, que no debí de haberlo hecho, entonces, por eso es importante, que, tengamos cuidado, con lo que pensamos, porque, pues va a tener, una acción más adelante, y finalmente, la tercera pregunta, dice, ¿cómo puedo cambiar, ciertos pensamientos, malos? Porque tenemos pensamientos buenos, pero también tenemos, pensamientos, malos, una forma, una forma en que podemos, cambiar esos pensamientos malos, es buscando pensamientos positivos, que reemplacen a los negativos, buscar deliberadamente, practicar acciones, hasta que esta forma positiva de pensar, se convierta, en un hábito, es decir, debo de cuidar también, con qué estoy alimentando mi cabeza, qué estoy escuchando, qué estoy leyendo, qué estoy viendo, en las redes sociales, qué estoy viendo, en, en las plataformas, en, como YouTube, como Netflix, todo esto, que, que, que está al alcance de nuestras manos, en Facebook, en fin, qué estoy viendo, todo eso, alimenta nuestra cabeza, y, de eso que nos alimentamos, surgen pensamientos, y después de los pensamientos, pues hay acciones, entonces, debo de tener cuidado, y debo de alimentarme de cosas, pues que sean, benéficas para mí, cosas positivas, y yo te aseguro, que poco a poco, cuando nosotros alimentamos de cosas positivas, nuestro pensamiento, nuestra cabeza, pues vamos a tener, y tener pensamientos positivos, y acciones positivas, en el sentido, que, que van a ser de bendición para mí, y de bendición para otros, y de esta forma, pues Dios nos va a guiar, nos va a llevar, por el buen camino, nos va a bendecir, entonces, esos pensamientos, que tengamos malos, pues suplámoslo, por pensamientos buenos, suplámoslo, por cosas, que ayuden a otros, que nos ayuden a nosotros mismos, de esta forma, vamos a ser, mejores jugadores, vamos a ser, mejores jugadores, para nosotros, para otros, para el equipo, para la iglesia, dejémonos guiar, por el, por el entrenador, que es, que es, Dios, dejémonos llevar por él, y yo te aseguro, que, que cada vez, vamos a sentirnos mejor, y vamos a ir creciendo, más y más, poco a poco, este es un crecimiento, pues, paulatino, pero constante, si nosotros permitimos, que Dios nos lleve, por ese camino, ningún jugador, el que tú quieras, Messi, Ronaldo, tu favorito, el que sea, sin entrar en, en controversia, de quién es mejor, pero cualquiera, de esos jugadores, que ha logrado, muchos éxitos, empezó, desde abajo, poco a poco, tenían un talento, por supuesto, tienen talento, pero un entrenador, o varios entrenadores, los fueron llevando, de a poco, hasta lograr, hacer las estrellas, que ahora son, porque se dejaron guiar, por el entrenador, por los entrenadores, que en las distintas etapas, de su vida, como, como deportistas, Michael Jordan, LeBron James, también, como basquetbolistas, en fin, en la disciplina, el deporte, que tú quieras, así fue, y con nosotros, es igual, nuestro entrenador, Dios, quiere llevarnos, de a poco, pero nosotros, debemos dejarnos, y guiar, para llegar, precisamente, a ser, lo que Dios quiere, que seamos, dentro, de este equipo maravilloso, que es, la iglesia de Dios, entonces, espero, que lo que hemos aprendido, el día de hoy, sobre esta cualidad, de Dios, su omnisciencia, te haya quedado clara, y te ayuda a entender, que esa omnisciencia, que Dios tiene, es precisamente, para ayudarnos, a ser mejores, para cuidarnos, para protegernos, de todo aquello, que nos puede dañar, o que puede dañar, a otros, por medio, de lo que nosotros, estamos pensando, haciendo, o diciendo, pero bueno, pues seguiremos aprendiendo, en las próximas semanas, algunas otras, cualidades de Dios, que, es importante, que sepamos de ellas, porque también, eso nos ayuda, precisamente, pues hacer, cada día, mejores, y bueno, pues vamos a orar, vamos a orar, para despedirnos, para ponernos, en manos de Dios, y que sea, pues, el que nos guíe, y que nos ayude, a comprender, sobre todo esto, que hemos aprendido, Señor, gracias, te damos, por, por esta lección, gracias, te damos, por lo que nos has enseñado, el día de hoy, pues yo te pido, por cada uno, de estos pequeños, para que tú, pues les ayudes, a vencer cualquier tentación, pensamiento, de acción, de palabra, que puedan tener, y que podamos, siempre poder escuchar, lo que tú nos estás diciendo, y escuchar tu guía, día a día, para, pues, ser de bendición, para, para otros, y también recibir bendición, de tu parte, Dios mío, te pido, por cada uno de ellos, que tú les guardes, esta semana, que estés con ellos, durante esta semana, en sus estudios, en fin, en sus casas, que también cuides sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, abuelos, en fin, todo, a su familia, y que estés con cada uno de nosotros, porque así los prometió, Dios mío, gracias, te amos, en el nombre de Dios amado, Cristo Jesús, amén, pues muchas gracias niños, y estamos, pues, aprendiendo más de él, y, lee tu biblia, porque ahí, es la forma en que el entrenador, nos habla, adiós, hola pequeñitos, para la actividad del día de hoy, vamos a necesitar, una hoja, tamaño carta blanca, lápiz, pegamento blanco, tijeras, goma, colores, crayolas, o plumones, vamos a colocar nuestra hoja, tamaño carta, así en horizontal, y la vamos a dividir a la mitad, vamos a hacer un doblez, de esta manera, para obtener dos rectángulos, y vamos a marcar primero con nuestros deditos, para que queden bien parejitas nuestras esquinas, y también vamos a utilizar nuestras uñitas, para marcar el borde, después lo vamos a cortar a la mitad, yo voy a utilizar unas tijeras, pero también te puedes ayudar con una reglita, para cortarlo, una vez que tengan los dos rectangulitos, vamos a hacer otro doblez, y vamos a hacerlo en diagonal, aquí en la esquina, esto va a ser para poder sacar, dos cuadrados del mismo tamaño, esos son los que nos interesan, vamos a marcar bien, de esta manera, y vamos a cortar por este borde, igualmente yo voy a usar las tijeras, pero también puedes ayudarte con una regla para hacerlo, y con el otro rectángulo, vamos a hacer lo mismo, para tener dos cuadrados igualitos, una vez que tenemos nuestros dos cuadraditos, vamos a volver a hacer unos dobleces, vamos a marcar aquí por la mitad, lo vamos a abrir, y vamos a llevar el otro borde hacia el centro, marcamos bien con nuestros deditos, lo abrimos y ahora el otro lado hacia el centro, y marcamos, con el otro cuadrado vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos primero a la mitad para marcar el centro, lo abrimos y llevamos los bordes hacia la línea que acabamos de hacer con el doblez, marcamos con nuestros deditos, abrimos y llevamos el borde del otro lado, ahora nos van a quedar unos rectángulos, así de esta manera en las dos hojitas, ahora vamos a pegarlas, fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer, en este cuadradito están marcadas en este sentido los dobleces y en este están igual, vamos a girarlo para que unos queden en horizontal, otros en vertical y vamos a poner uno encima de otro, vamos a juntar bien, mira aquí te los pongo separaditos para que veas de nuevo, uno queda en horizontal y el otro en vertical, vamos a juntarlos y vamos a poner pegamento blanco, tiene que ser pegamento blanco, aquí en las esquinitas, vamos a poner un poquitito y vamos a embarrarlo bien y vamos a asegurarnos de poner las dos esquinitas juntas, para que queden bien parejitos y vamos a hacer lo mismo con las cuatro esquinitas, nada más vamos a poner en las esquinas, lo embarramos un poquito y marcamos, asegúrate de que queden bien parejitos los dos cuadraditos y vamos a aplastar un poquito nuestra hojita y le vamos a dar unos minutitos para que se seque una vez que está seco vamos a hacer dos cortes, pero bien pon atención vamos a cortar por la línea del centro, pero no vamos a cortar las dos hojas porque no lo queremos separar vamos, te acuerdas que nada más pegamos las esquinitas, vamos a abrir aquí por el centro y ahí es por donde vamos a pasar la tijera, vamos a pasarla por aquí por el centro de las dos hojitas y vamos a cortar por donde está el doblez del centro, mira como no estoy cortando las dos hojas, es muy importante que hagas esto así de esta manera, vamos a cortarlo por el doblez que ya marcamos, una vez que lo tengas ya cortado mira se va a poder abrir así como unas puertitas, vamos a darle la vuelta porque ahora vamos a hacer el otro corte del centro, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir, separar y vamos a pasar la tijera por aquí en medio, ten mucho cuidado de no cortar el que acabas de abrir por abajo, solo vamos a separar estas dos partes aquí con cuidadito, abrimos aquí como una puertita y así se tiene que ver si lo hicimos bien, ahora vamos a marcar todos nuestros dobleces, mira vamos a abrir estas puertitas y vamos a darnos cuenta que de un lado están marcados y de otro no, entonces para eso tenemos que empezar a abrir las puertitas y a doblarlas hacia atrás, de esta manera podremos marcar los dos lados con los dos tipos de dobleces, los que están en horizontal y los que están en vertical, mira vamos a estar marcándolos todos, 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 lo volteamos hacia este lado y siempre recuerda llevando, y esto se va a hacer llevando los bordes hacia el doblez del centro, siempre en mitades, bien ahora fíjate bien, esto va a ser bien importante porque va a ser la forma en la que nuestra manualidad se va a abrir y nos va a ir mostrando nuestros dibujos, mira como están estas puertitas aquí, vamos a empezar a doblar hacia atrás para ir descubriendo todo, si le das toda la vuelta completa vas a darte cuenta que vamos a regresar siempre a la posición a la que empezamos, en el segundo doblez te va a quedar esta formita de cruz, fíjate como se ve por adelante y por atrás, es aquí donde vamos a comenzar, vamos a empezar haciendo un dibujito de nosotros en posición de oración y lo vamos a hacer nada más en este espacio, aquí en el centro de esta cruz es en donde nos vamos a dibujar a nosotros en posición de oración, vamos a agarrar nuestro lapicito y vamos a comenzar a dibujar aquí en el centro y nada más en este espacio, cuando lo tengas se va a ver más o menos así, me estoy adelantando para mostrarte bien como lo tienes que hacer y yo voy a ir marcando los bordes de mis dibujos con un plumón, también puedes marcarlo con un color más oscuro o dejarlos en lápiz y nada más irle poniendo color, yo voy a marcar los bordes de esta cruz y le voy a poner todas estas decoraciones que a mí me gustan como se ven y se las voy a ir poniendo en color, tú puedes ponerle lo que quieras, este es nuestro primer dibujito, vamos a ponernos aquí y vamos a hacer esta cruz muy bonita porque cada que hablamos con el señor es un momento muy feliz para nosotros, cuando termines se va a ver algo de esta manera, la siguiente parte que vamos a dibujar ahora fíjate cómo lo vamos a abrir vamos a abrir por aquí y vamos a voltear hacia arriba la hoja, este va a ser nuestro segundo dibujo, lo giras aquí y vamos a comenzar a dibujar aquí en este otra vez ya me adelanté un poquito, vamos a poner aquí nuestro título que va a ser el Salmo 139 versículo 1 al 6 y de este lado vamos a dibujar a nuestro señor Jesús sosteniendo una lupa, ya te voy a decir yo por qué después y acá abajito nos vamos a dibujar a nosotros mismos, yo me dibujé aquí con un vestidito y vamos a ir marcando igual nuestros bordes poniéndole los colores que queramos a esto, voy a marcar aquí un poquito que me equivoqué para que no se note mucho, la vez que termine se va a ver así y lo vamos a abrir de esta manera para hacer el siguiente dibujo, aquí dentro vamos a hacer una nube grandota, esta es una nube de nuestros pensamientos y las cosas que decimos y aquí primeramente vamos a poner la carita de nuestro señor Jesús, porque él antes de que digamos algo ya sabe lo que vamos a decir y antes de que pensemos algo ya sabe que lo vamos a pensar y vamos a poner aquí las cosas que pensamos el día de hoy, yo puse aquí la carita de mi hijo porque hoy pensé mucho en él, pensé en mi gato, pensé en cómo estaba el clima, pensé en tomarme un café, estuve haciendo trabajo pero tú puedes poner lo que pensaste en tu escuela, si pensaste nada más en jugar, si pensaste en lo que ibas a comer hoy en la tarde y ve pensando todo lo que quieres meter aquí y después de que lo hayas hecho con el lapicito igual vamos a marcar los bordes y le vamos a dar muchos colores, al terminar se va a ver más o menos así, ahora vamos a volver a abrir y en esta parte igual ya me adelanté un poquitito y mira fíjate bien en esta parte que estamos aquí marcando nuestro centro vamos a poner nuestro nombre, yo puse aquí Joss, si te fijas aquí hay un poquito del color que hicimos de la cruz de la primer parte, entonces tenemos que hacer todo lo demás de los mismos colores y con las mismas figuritas, aquí vamos a hacer un círculo para rodear nuestro nombre que ocupe esta parte que no tiene nada y aquí vamos a poner una mano que sostiene este círculo, esta va a ser la mano de Dios que nos está cubriendo y esto va a ser la protección que Dios tiene sobre nosotros y aquí a los bordes vamos a ponerle de un color oscuro porque Dios nos sostiene en su mano y nos protege de cualquier cosa fea que esté cerca de nosotros y aquí adentro nosotros estamos bien cuidaditos, vamos a ponerle los colores que más nos gusten y vamos a ponerle figuritas, yo voy a ponerle lo mismo que le puse a la crucecita, corazoncitos y espirales porque me gustan esas figuras pero tú puedes ponerle lo que tú quieras porque va a adornar aquí tu nombre después vamos a darle color otra vez para que se vea bonito cuando hayas terminado se va a ver algo más o menos así y ahora sí vamos a volver a doblar para volver al inicio vamos a volver a girarlo para mostrarte cómo vamos a leer esto vamos a empezar donde pusimos el título del salmo salmo 139 del 1 al 6 señor tú me examinas tú me conoces sabes cuándo me siento y cuándo me levanto aún a la distancia me lees el pensamiento mis trajines y descansos los conoces todos mis caminos te son familiares no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú señor ya la sabes toda tu protección me envuelve por completo me cubres con la palma de tu mano conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión tan sublime es que no puedo entenderlo y eso es todo por hoy chaparrito espero que lo hagas y te ayude a aprenderte este bonito salmo nos vemos en otra ocasión Dios te bendiga adiós bueno qué interesante clase ¿verdad? nuestro entrenador el señor Jesús que es sobre todo pues como dice la lección lo sabe todo y bueno no solamente saber que él sabe muchas cosas sino que también acuérdate que te está viendo en todos lados y él no sabe todo lo que pasa en tu vida entonces hay que seguirle echando ganas escucha a tu entrenador esta semana a través de su palabra vamos a orar para terminar Dios te damos gracias por este día señor gracias por la clase que pudimos aprender de todo lo que tú nos has querido enseñar este día padre y gracias por este entrenador Jesús que tenemos para que nos lleve por el buen camino ayúdanos a seguirlo señor a escucharlo y a seguir sus instrucciones durante la semana a través de tu palabra gracias padre y agradecemos por cada niño que nos escuchó también este domingo y por los adultos que también están por ahí siempre escuchándonos gracias por todo esto en el nombre de Jesús amén pues bueno chicos nos vemos la próxima semana que Dios les bendiga dimos gracias a Dios por todas las enseñanzas del día de hoy y pidámosle que las podamos aplicar durante toda la semana terminemos este culto cantando a Dios he encontrado que el amor verdadero es mucho más que una sensación no se llena de egoísmo orgullo o dureza es más bien entrega y decisión ahora sé que el amor es paciencia es soportar las pruebas y esperar puedo ver que el ejemplo perfecto es Dios porque él es amor es saber que un sacrificio me libró me libró del mal comprende que el sufrimiento fue total fidelidad entregarlo todo todo incluso la vida eso es es el amor y al final hay cosas permanentes la confianza puesta en Dios la esperanza que tengas en el Señor pero la más importante es el amor es saber que un sacrificio me libró del mal comprender que el sufrimiento fue total fidelidad entregarlo todo todo incluso la vida eso es eso es es el amor tu bondad tu bondad me llena de alegría me quedaste en medio de sufrir por mi parte yo te alabaré y diré que es Dios de bondad muéstranos hoy tu bondad pues tú eres Dios y entre gritos de alegría hablaremos Señor de tu inmensa bondad con el poder actual de tu inmensa bondad con el poder actual de tu inmensa bondad con el poder actual de tu inmensa bondad de tu inmensa bondad con el poder actual de tu inmensa bondad de tu inmensa bondad de tu inmensa bondad ¡Suscríbete!